Con tus números en mano, a encontrarnos con tu suerte vamos. La Lotería del Pueblo informa que en el sorteo extraordinario 1981, efectuado este martes 18 de febrero de 2020, el premio mayor ha correspondido al número 26905. 10 millones para hacer realidad los más grandes sueños. El billete fue vendido por Shindi Sandino Romero de la ciudad de Managua. Una nueva oportunidad de cambiar y mejorar tu vida te espera este próximo martes con 8 millones de Córdobas. Más gente está jugando, más gente está ganando. Cada martes, la esperanza de ganar y la alegría de ayudar. Lotería Nacional.